4 semanas seguidas 4 galas 4 canciones 1 2 y 3 un aplauso por favor para la señorita un beso gracias gracias y felicitaciones tercer lugar de la competencia después de 4 canciones igualmente es 1 2 y 3 a ti un aplauso por favor para la señorita quien dice el ganador de los diamés bolívares ok la persona que se va a bajar en la playa es 1 2 y 3 Luis Luis Araya con el siguiente de la luna de la luna de la luna que se va a bajar en la playa de la luna de la luna de la luna de la luna de la luna